El arca representa a la iglesia, la iglesia se refiere a todos los hombres y mujeres que han creído y que han dependido de Cristo como su Señor y Salvador, así que entra en esta arca la fe que es Cristo Jesús, hoy toma tu decisión, nuestra fe nos sostiene Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados